No digas nada por favor, que hablando el alma me desgozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte Tu sueño en el que puedo verte, aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad No digas nada por favor, que sabes bien como soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada, ya lo sé, aunque tienes frío también Hoy voy que al fuego en tu mirada Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar concretes Y que el tiempo siempre tiene la razón Que al final, cuando algo te pertenece, un bien esmerado vuelve Y aunque sea de lejos, oye tu canción No digas nada por favor, que hablando el alma me desgozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte El sueño en el que puedo verte, aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad No digas nada por favor, que hablando el alma me desgozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte El sueño en el que puedo verte, aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche